... Vamos a empezar entonces con el clima revolucionario que se vivía en Europa a mediados del siglo XIX, que justamente coincide no sólo con el surgimiento de la fotografía, sino como técnica de reproducción, sino con cambios políticos y sociales producto de la revolución industrial. El surgimiento de una clase obrera industrial, que va a estar bien descrita por Carlos Marx, que se le va a oponer una burguesía enriquecida justamente también por la industria, y donde va a ser un momento de luchas sociales y el surgimiento de un nuevo tipo de lucha que es la lucha de la clase obrera o del proletariado. El pintor realista también se va a hacer eco de estos hechos, incluso Dumier va a tener grabados, va a tener dibujos sobre levantamientos callejeros, todavía no existía el reportero gráfico, el hecho de que un diario mande un fotógrafo a la calle porque no era la posibilidad técnica de la fotografía. Entonces va a haber grabados que se van a difundir a través de hojas, a través de publicaciones periódicas, que van a dar cuenta de estos levantamientos. Por eso lo señalamos como una de las manifestaciones de realismo. Pero, primera característica cultural, el clima revolucionario. La segunda característica de esta introducción general, nombramos el positivismo filosófico, que un poco se hace eco de el afán que había en la ciencia por llegar a un mayor conocimiento a través de la experimentación. Entonces, sólo el conocimiento válido, el conocimiento que se consideraba científico, era aquel que se podía reproducir en un laboratorio mediante leyes. Leyes que nos permitan reproducir un hecho físico o químico, tal cual se había producido antes mediante la aplicación de determinadas leyes. Eso era el conocimiento científico. Que también los filósofos de la época lo querían aplicar al análisis de la sociedad. Un poco utópico, porque el comportamiento humano no es como el comportamiento de la ley de la física o de la química, pero hubo intentos desde la filosofía positiva, desde la sociología. Y, por supuesto, hablemos de lo nuestro, que es la historia del arte. Hubo pintores que intentaron también experimentar con la luz y el color saliendo justamente también al aire libre para tratar de establecer leyes y teorías del color. Entonces, en ese sentido, el positivismo de la época también va a impregnar las bellas artes como segunda característica general del ámbito cultural. Otro punto importante es, como dije antes, ese afán de estudiar al hombre y a su entorno social con ojos del científico. En este caso, la literatura se va a volcar al análisis social, a caracterizar los tipos sociales. Balzac fue uno de los grandes novelistas de esta época que se proponía hacer un mosaico con las distintas clases sociales, los distintos personajes que formaban parte de la sociedad de la época. Y la pintura, y especialmente a través del grabado, también va a dar cuenta del malestar social, de los problemas sociales. Por ejemplo, acá un dibujo de Dumier, que después se va a reproducir como grabado, nos muestra el problema del alcoholismo. Así como Marx decía que la religión era el calmante, el opio que permitía a los pueblos sometidos soportar la opresión del capitalismo, el alcoholismo también era visto como una vía de escape para la clase obrera. ¿No es cierto? Tal vez en el siglo XX hayan aparecido otras vías de escape, especialmente con las calmantes que se difundieron en las dos guerras mundiales, que son las drogas y los psicotrópicos. Pero el siglo XIX era especialmente el alcohol. ¿No es cierto? Hoy tal vez sea las redes sociales o el teléfono, el opio de los pueblos, pero en esta época era el alcoholismo. Entonces vamos a ver, tercer característica, la pintura también se va a fijar en la denuncia social. Y la última, que ya la hemos comentado, ah, esta parte la había dejado para poder hablar y que se entienda lo que digo gestualmente, pero bueno, no lo usé el recurso. Un recurso modesto desde el punto de vista audiovisual, teniendo una audiencia que son estudiantes de artes audiovisuales, pero uno no hace lo que puede. Entonces decíamos, realismo literario y el último punto, la irrupción de la fotografía. Como dijimos al principio, es una fotografía de estudio, por eso el pintor que salga del aire libre va a hacer cosas que la fotografía todavía no podría hacer, pero la fotografía también va a ir avanzando, de manera que también va a poder dar cuenta del espacio abierto. Pero al principio es de estudio. Yo les recomiendo una película que se estrenó hace un par de años, de la vida del pintor inglés Turner, que muestra ese paso de la pintura a la fotografía. Cuando este pintor se asombra de entrar a un estudio fotográfico, y muchos estudios fotográficos estaban organizados como atelier de artistas, donde había una escenografía, donde la gente posaba. Hoy que está tan de moda el coleccionismo de fotografía de agarrotipo antiguo, se ve ese afán pictórico que tuvo la fotografía en sus inicios. Bueno, estas son las características generales del realismo. Ahora vamos a caracterizar, en pocas palabras, la pintura realista.